Llegó la hora. Aprovecha tus vales en tu tienda Ripley Favorita del 26 al 31 de diciembre. Señalar que luego de seis meses no se ha encontrado nada. ¿Sabe por qué no se ha encontrado nada? Porque una fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, decidió suspender la investigación. Porque ella argumentaba que el presidente de la república no podía ser investigado de manera preliminar. Eso, por supuesto, ha sido rechazado por el Poder Judicial a cargo del magistrado supremo Juan Carlos Checle Soria. Y respecto a un pedido de Pablo Sánchez, se señala que sí puede ser investigado el presidente Castillo de manera preliminar. Al reactivar la investigación ya por la fiscal de la nación actual, Patricia Benavides, es que se pueden iniciar las diligencias preliminares en este caso. Tardíos, sí, pero no por responsabilidad de las actuales autoridades en la fiscalía, sino por la responsabilidad de la señora que tenemos en pantallas. Y de hecho, considero que la Junta Nacional de Justicia tiene mano blanda. Porque por cosas parecidas, por hechos parecidos a otros fiscales que no tenían la complacencia de la prensa del momento, que no era amigo de Vizcarra, no es cierto, fueron suspendidos, destituidos de sus carreras, de sus cargos. ¿No? Voy a evitar mencionar, pero son varios casos. Y con otros magistrados, en su momento con un juez, ¿no? Importante y conocido en el Poder Judicial, solamente se suspendió. Una sanción blanda, a mi modo de ver. Las fiscales que se reunieron con Vizcarra, también. Una renunció, la otra fue cambiada. No las destituyeron. Y en el caso de Zoraida Ábalos, escuchen el caso, ¿ah? Por unanimidad, la Junta Nacional de Justicia dispuso suspender por 30 días a la Fiscal Suprema recientemente ratificada. De hecho, Zoraida Ábalos, en su actuación como fiscal de la Nación, por haber nombrado como fiscal superior adjunta de Piura a Carla Bordedius, ¿cómo se pronuncia César? Bordedius Zavala, hija de su amiga y comadre, dice además la nota publicada en el diario Correo, María Zavala Valladares. No lo hace, digamos, de forma maledicente, diario Correo. Y es que, en reiteradas ocasiones, María Zavala se ha inhibido de ver el caso Zoraida Ábalos porque ha declarado públicamente que ellas son amigas. Quien es integrante, además, del actual Pleno de la Junta Nacional de Justicia. La institución acordó aprobar el informe elaborado por la vocal exponente, Luz Tello, quien determinó responsabilidad administrativa en Ábalos por no haber guardado una conducta intachable, incurriendo en una falta grave prevista en el artículo 47 de la Ley de Carrera Fiscal. ¿Ya? En comparación a otros casos, repito que no voy a mencionar, me parece que hay una mano blanda, ¿no? Porque se prueba una clara infracción y ella solamente es suspendida. Esto en base a un informe del programa Panorama el 12 de junio del 2021, en el que se denunció que Zoraida Ábalos había designado a Carla Bordes y Zavala como fiscal adjunta provincial en el tercer despacho de la Fiscalía Superior Penal de Piura. Y así, en entrevistas personales para conseguir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se declara que Ábalos y María Zavala son pues amigas, lo han dicho ambas, ¿no? Y por eso se han inhibido en casos que las involucran. Esta fiscal es la que suspende dos investigaciones contra Pedro Castillo y por eso hemos perdido la oportunidad también de iniciar diligencias preliminares en su momento. Llegó la hora. Aprovecha tus vales en tu tienda Ripley Favorita del 26 al 31 de diciembre.